Yo vuelvo a aceptar en esta casa. Esta es mi tercera administración de este día. A las seis estuvimos en los guandules, predicándole al distrito 2 de la Iglesia de Dios. Estábamos impartiendo algo allí. ¿Usted estaba allá? Ok, ya él pasó. Luego estuvimos en un congreso de jóvenes, ministrando también. Terminamos casi las once. Y de ahí hemos cogido para acá. Mañana mi día comienza temprano. La casa que yo pastoré va a tres cultos los domingos. Y es tremendo lo que el Espíritu del Señor está haciendo en nuestro medio. Dile al hermano que está a tu lado, tengo hambre por Dios. Mira, para estar a esta hora en un culto, esto es para gente que tiene hambre. Porque el que no tiene hambre pudiera estar en su casa muy tranquilo, buscando la manera de acostarse. Pero el que tiene hambre salió de su casa. Y dijo, yo quiero algo más de Dios. Es bueno que ustedes sepan que esta casa la conozco yo, o sea, esta iglesia la conozco yo desde que yo era muy niño. Muy niño. Yo aquí una vez gané un festival, segundo lugar. Un festival de la voz infantil, cantando, porque yo cantaba, de lucha. Mi hermana Esther ganó el primer lugar, y yo canté el segundo. En ese tiempo, ya con 11 años, andando a poco. ¿Cuántas veces he venido yo aquí? Aquí se hicieron retiros de los legendarios a Tango López Fuerte. Llegaron a hacerse aquí, en esta casa, llegaron a traer aquí varias veces, no una vez, Varias veces. Y esta noche, yo he venido hoy en el Espíritu, para despertar el Espíritu de alguien aquí. Yo quiero despertar a alguien aquí. Esta noche, en el Espíritu. Yo no tengo un mensaje largo, pero creo que el Espíritu del Señor, va a hablar con alguien aquí esta noche. Aleluya. ¿Están listos para la palabra? Pregúntale a tu hermano, ¿están listos? ¡Wow! Hay una unción bonita. Hay una brisa fresca del Espíritu. Aquí hay gente que ora. Sí, aquí hay gente que busca a Dios. Se siente, se trae a Dios. Cuando tú estás en una atmósfera, con gente que ora, eso se siente. Pasó Dios a caer contra el pastor. ¡Wow! Hay gente que acelere en el Espíritu. Hay gente que sabe invocar a Jehová. ¡Chama! Métete en la locura del Espíritu y deja que Dios haga lo que Él quiere hacer esta noche. ¡Lleva soja! Se cae tanto, cae el sol. ¡Wow! Está fuerte la audición. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. ¡Eh! ¡Uh! Hay gente que se puso la ropa de a seguir. ¡Me gusta este ambiente! ¡Chema la másoma! ¡Eh! ¡Vamos a ti! 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 Dile al hermano que está a tu lado, él está aquí, él está aquí, si tú quieres lo puedes sentir, él está aquí, si tú quieres lo puedes sentir, aleluya, Espíritu Santo de Dios, es tan hermosa su presencia. Quiero que vayan conmigo, se va a armar un lío aquí, se va a armar un lío aquí, segunda vez Corintios, capítulo 13. Versículo 17, segunda vez Corintios, capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria y gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! ¡Gloria! Padre, gracias por tu palabra. Ministramos esta noche a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, de la segunda epístola a los Corintios, está hablando y haciendo unas diferencias, entre el ministro del Nuevo Pacto y el ministro del Antiguo Pacto. Los sacerdotes, los profetas, los que ministraban en el Antiguo Pacto, los que ministraban en la sombra, porque eso solo era sombra de lo que había de venir, de lo que había de acontecer. Entonces, el apóstol Pablo, que está nutriendo una iglesia, porque es importante que nosotros entendamos que hay mucha gente que cuando lee el Antiguo Testamento, como que se le genera una... Pero, ¿y qué pasa? Que ya Dios no se mueve así. Cuando vemos a Moisés, abriendo el Marroco, las plagas de Egipto, dando maná en el desierto, convirtiendo las aguas amargas en agua dulce. Cuando vemos a Elías descender fuego del cielo, cuando nos encontramos con un Ezequiel, que podía estar hablando con la gente, y venía el Señor y lo tomaba por la quebeca, y lo levantaba y se lo llevaba delante de la gente. La visión de Isaías, sobre la gloria de Dios, y el templo, la visión de Ezequiel, sacarías con unas visiones extrañas, de la gloria de Dios. Estos profetas estaban tan acostumbrados, a que esto sucediera, que cuando el Señor se llevó a Elías, los hijos de los profetas, le dijeron a Eliseo, vamos a buscarlo, puede ser que lo hayan dejado en algún monte por ahí. Porque ellos estaban acostumbrados, a que el Señor viniera, y se lo llevara. Eran gente con un nivel de relación, de intimidad con el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasa? Ahora viene Pablo y nos dice a nosotros, que si ese ministerio fue con gloria, cuanto más es con gloria, el ministro o el ministerio del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Qué pasa? Y quiero que me escuchen todos los que están aquí ahora. A veces nos preguntamos, ¿qué ha pasado con esta generación? ¿Qué sucede? Voy a explicarle algunas cosas esta noche. En las iglesias, hay gente que se ha acostumbrado. Fui al culto, canté los coritos, oí el mensaje, y me fui para mi casa. Llego a la casa, oídos por favor, porque yo no vine aquí a perder mi tiempo. Esta noche el Espíritu se despierta a alguien. Salen del culto, llegan a la casa y comienzan a criticar. Hermano fulano, el hermano fulano, el mensaje que se predicó. Entonces, ¿cómo no vamos a parecer a Elías? En otras palabras, están anhelando un ministerio que fue una sombra. Hablan de Elías como si Elías fuera lo más fuerte. Cuando vino un Cristo que lo cambió todo. Oh, gloria a Dios. Un Cristo que creó una revolución espiritual. Y digo, miren, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo hacen. Pero, ¿qué pasa? Es importante que nosotros entendamos que el real problema está, y esto va a ser fuerte, en la apatía que tienen muchos creyentes a la manifestación y a la vida del Espíritu. Pastor, ¿qué significa esto? Por ejemplo, hay gente que viene al culto, está ahí sentado, y tú tienes que remolcarlo. Alaba. Hay que mandarlo a alabar a los santos. Alaba. Glorifica. Exalta. ¿Por qué? Porque si no hay un altar de oración atrás, vienen al culto secos y vacíos. Porque no hay una vida de oración. El culto no comienza cuando aquí se prende el instrumento. El culto comienza cuando usted se levanta. Es ahí donde comienza el culto a Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Hay una iglesia que se acostumbró. ¿Oído aquí? ¿Quién fue que me invitó? El que me invitó, levante la mano. ¿Dónde está? A mí, a usted. ¿Qué tiempo que yo tengo? ¿Qué tiempo tengo? Me diga así que soy pentecostal. No me diga así que soy pentecostal. Oiganme esto. Yo nací, crecí en el Evangelio. Yo vengo del Evangelio de ahí atrás. Tú, que estás sentado allá arriba, no sé por qué. Porque yo no lo conocí él nunca arrinconado y que por ahí es rinconado. Él era un tipo que siempre estaba parado cerca de uno. Tú estabas predicando el trabajo y al ladito, tuyo. Bien. Escuchen esto. Robert sabe que en un retiro de atando al hombre fuerte ayer en la iglesia que el mismo Juan Carlos lo ha testificado, cayó fuego literal que lo vio todo el que estaba ahí. Fuego, así en medio del culto. Y agarró un sardinito y le quemó todos los pies. Y salió corriendo el tipo y se metió en un tanque de agua. Y cuando fuimos lo sacamos, tenía todos los pies empelotados. Alguien me preguntará, ¿y por qué son como para acá hoy? Hay gente que vino a media vigilia pero vino con el reloj puesto. No sé si alguien me está entendiendo lo que yo le estoy predicando. Vienen ubicados a que el culto tiene que acabar sentado en tal rato, en tal tiempo. Y por eso no disfrutan las bendiciones de Jehová. ¿Qué pasa? Nosotros sabíamos que el retiro arrancaba a las 8 o a las 9 de la mañana. Nadie sabía a qué hora se acababa. Te voy a dar un dato. Hay mucha gente que no lo sabe. La gente se daba cuenta de quién era el predicador cuando llegaba el retiro. Porque uno nunca decía quién era el predicador. Y eso estaba siempre lleno. Nosotros no promovíamos predicador. Nosotros promovíamos gloria. No hay alguien aquí que me tiene que oír. La iglesia se ha puesto promotora de hombres no de gloria. Y si hay algo que llega para promover es la gloria de Jehová. ¡Vamos! ¿Qué sucede? Pablo está hablando de ese ministerio de gloria del nuevo pacto. Y hace una referencia y dice pero si a Moisés el pueblo tenía él tenía que taparse para que el pueblo no viera la gloria que reposaba sobre él. ¿Cuánto más nosotros? pero saben una cosa yo les voy a decir algo yo he tenido la oportunidad la oportunidad de conocer profetas genuinos porque te voy a decir te voy a decir esto hoy en día tú vas a cruzadas y las profecías son déjame darte tu número de cédula déjame darte tu número de carnet déjame decirte tu nombre mire yo sé como yo me llamo que usted se sepa mi nombre no me sorprende yo sé como yo me llamo ¿cuál es el misterio con que usted me diga que usted quizá pero quizá lo llevo yo desde que nací ese fue el nombre que me pusieron con ese nombre me registraron y después vienen a ti Dios te abre puertas porque siempre Dios está abriendo y nunca está cerrando no te dice mira esa puerta de pecado que tú tienes el Señor no 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 eso no Dios te abre puertas te veo en las naciones de la tierra prepárate para una visa americana ¿por qué no te mandan para Haití? en Haití no se predica no hay unción para Haití porque en Haití no hay dólares no sé si alguien me está entendiendo en Haití no hay dólares como no hay dólares nadie siente hay para Haití en Haití la cosa está peligrosa entonces ¿qué pasa? yo conocí profetas de otra línea yo me voy a reservar nombre y todo una vez me llama a mí un predicador y me dice yo creo que tú me invites yo creo que tú me acompañes a una actividad donde voy a predicar yo le digo en tal iglesia ok yo voy a ir con ti vamos a ir cogimos en un motor de aquí para Consuelo yo voy a decir iglesia esa mujer todavía está viva para la iglesia del Dios vivo en Consuelo yo le estoy hablando a usted que yo era un muchacho o sea ha pasado muchos años cogimos en un motor ¿en qué cogimos? en un motor para Consuelo allá llegué yo a Consuelo en un motor todo de greñado todo de peinado y todos los ojos lagrimosos y cuando nos paramos frente a la iglesia hay una profeta que viene de por ella y se mueve en el Espíritu y le dice al que me invitó así dice el Señor usted aquí no puede predicarlo esta tarde usted estaba cometiendo dos abdicaciones con su novio y mi Dios que el Dios usted no va a venir ensuciando el púlpito salme el lío el pastor que está por allá ve lo que está pasando en la puerta y viene él era un inglés ¿qué está pasando aquí? que él no puede predicar porque él empezaba el tipo rojo dando crédito entonces el broy me dice ¿y usted puede predicar? ya él me conocía ya yo había predicado allá yo claro yo predico pues el tipo prendió su motor y se fue hasta el día de hoy él te envió no fue el que se descarrió ese día ya él estaba descargado ahora yo me pregunto ¿dónde han quedado esos profetas? los profetas que te corrigen que te alinean para que el fuego de Jehová baje por eso hay un desenfreno en el pueblo porque hoy en día carecemos de verdadera voz de Dios profática se necesita se necesita que se levanten los videntes la gente que hable de parte de Dios los que llaman al pecado pecado no yo sé que hay gente que no quiere oír esto pero no puede haber gloria si primero no se quita el pecado no hay alguien aquí que me tiene que oír para que se manifieste la gloria hay que quitar el pecado del medio para que para que la presencia hay que quitar lo que la detiene por lo tanto yo vine a decirle a quien aquí esta noche Dios te quiera usar pero para Dios usarte tu vaso tiene que estar limpio que se mueva Dios dicen algunos ustedes saben algo yo hace muchos años muchos años que dejé de coger presión una iglesia me invita si ella no ha orado si ella no ha ayunado si ella no está buscando a Dios si ella no tiene fuego mire hermano yo le predico 20 minutos Dios le bendiga Dios le guarde y nos vemos cuando Dios quiera porque yo te voy a decir a ti una cosa cada uno aquí es responsable de avivar el fuego del nombre Dios sobre su vida cada uno aquí es responsable de que la llama de Dios yo no vine a jompear a nadie yo vine a decirte que te metas en el fuego del espíritu que sucede que sucede claro tuve gente con un romance con una silla el culto el culto entero ellos sentados y después tú escuchas esos benditos no sé pero faltaba algo mira a ti te faltaba todo tú no tienes a Dios cuando tú tienes a Dios te voy a decir lo que nos dijo un joven anoche que predicó ayer en la iglesia muy usado por Dios y nos dijo hay gente que va a que reír en el culto y dice en el mensaje el Señor estaba en un culto tranquilo hablando con la gente pero de un momento a otro llegaron unos rompetechos y cambiaron todo el culto rompieron el techo bajaron un enfermo y Jesús tuvo que entonces lo que se necesita hoy es gente que rompa los techos gente que provoque gente que oje gente mira te diré esto tengo 47 años de edad 33 años predicando a Jesús o sea que yo soy más viejo que tú predicando él no puede tener más de 33 años tiene más te bendigo a los morenos los años le pasan por arriba óyeme y te voy a decir a ti una cosa en estos 40 y tantos años yo he conocido gente que son revolucionarios en el espíritu y todo el que es revolucionario dura poco en los cultos ni que se está en los bancos son gente que siempre están activos que es lo que Dios quiere y cuando yo veo en una atmósfera como yo no, no, no hay que cambiarlo que se meta Dios aquí si yo estoy aquí algo tiene que pasar algo tiene Dios que hacer algo tiene que usar algo Dios tiene que manifestar mira una cosa observa algo oye esto déjenme explicarle ustedes una cosa una vez me dijo una anciana siéntese me dijo una anciana a mí me dijo tú ves a estas mujeres que van al oculto a cruzarse de brazos y a ver y te no aquel tiene demónimos aquel tiene esto ellos son los que están endiablados porque cuando tú tienes la unción tú te metes a donde está el diablo y tú lo cambias tú cambias la atmósfera tú cambias el ambiente tú trasciendes hay gente aquí que me tienes que oír cuando cuando tú una gente dice señalamos aquel tiene demónimos y por qué tú no ves y lo reprendes por qué tú no ves y lo echas afuera pero ven acá y que el que tiene visión solo va a criticar no le crean no le crean la visión no es para criticar la visión es para resolver tome eso como principio el que tiene visión dice yo sé lo que te enlúe ahí está el diablo mire se va a tener que manifestar porque yo estoy aquí yo estoy lleno del espíritu santo pero venga acá yo lo sé yo lo sé más caro mire te voy a decir esto en mi vida yo he dado miles de campañas miles de campañas miles y te expliqué que hubo un tiempo donde yo me iba a las iglesias a pelear que el ambiente está seco pásenme el micrófono vamos a pelear y yo me juntaba con cinco cinco que tuvieran el sentido por eso que yo siempre decía y digo a veces cuando estoy en eso con cinco que se conecten conmigo yo lo hago esta noche donde está hoy yo estoy predicando una pesada del diablo y cuando identifico el problema el problema está en una diaconisa de iglesia en una diácono y yo voy donde el pastor y le digo mire pastor esa hermana yo ni sabía el nombre de ella esa hermana tiene demonios el pastor sin visión como que esa hermana tiene demonios esa hermana es la que está en todos los grupos esa hermana esa hermana vieja como esa hermana una hermana con frente no me importa nada de eso tiene demonios mire yo no sé como a mi no me cancelaron esa campaña porque para el pastor la sierra era una santa y para mi una hija del diablo el penúltimo día de la campaña yo no comí nada me pasé el día trancado y salí del cuarto de oración en el que estaba a la campaña y llegué con mi aceite me fui sembrado con mi aceite y ungí la puerta de la iglesia y ungí el pasillo y ungí el altar dice aquí tienes que bajar con la orilla de la noche y que se descubra lo que aquí está pasando que no somos locos ¿saben una cosa? cuando yo comencé a predicar la mujer se revolucionó por allá y cuando la mujer se revolucionó yo llegué hasta donde ella estaba con el pastor le dije acá pastor ¿cómo te llamas? yo me llamo periódica dijo la diagomisa de la iglesia el Espíritu de Dios me dice no solo el que está montado es que ella tiene un altar en su casa y yo le pregunto ¿dónde usted tiene el altar? y me dice en el cuarto los hermanos fueron a la casa estamos en el culto en ese revolucionó fueron a la casa abren la casa se meten en el cuarto y no encuentran nada vienen de allá para acá no, no hay altar nosotros revisamos todo y yo le digo a la mujer revelame ¿en qué parte del cuarto que tú lo tienes? y ella dice hay una puerta en el armario atrás había un acceso a otro cuartico y ella lo tenía guardado con el armario y era ahí donde ella se metía a hacer brujería por eso la iglesia no crecía por eso el fuego no bajaba alguien aquí tiene que oírme lo que yo le estoy hablando esta noche mi alma adora al Señor ¿qué pasó? oramos por ella la liberamos y le quemamos el altar ahora bien tiene que volver la gente de misión tiene que volver la gente de fuego la gente de la presencia del Espíritu Santo mi alma adora a Dios ¿cómo es posible que una iglesia no tenga visión para darse cuenta lo que estaba haciendo? oído hay gente que no lo entiende ok se va a poner serio esto hay personas que es el diablo que la mete en la iglesia que ¿qué? sí señor pero fue trigo lo que nosotros sembramos ¿y por qué hay cizaña hoy en la mañana? ah porque vino el enemigo en la noche y sembró la cizaña hay gente que el diablo te la trae para hacer un trabajo pero cuando tú estás lleno de fuego y lleno de presencia tú identificas la cizaña tú eres cizaña tú eres no hay gente aquí que me tiene que oír tú eres cizaña sana con mi alma adora a Dios aleluya no me importa que brinche no 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 ella tiene que dar fruto el trigo da fruto la cizaña no da fruto entonces ¿qué sucede? no hay fuego pero ¿dónde están los Elías que arreglan el altar? no no hay fuego no hay fuego no hay fuego falta fuego falta fuego falta fuego falta fuego que falta ¿qué? pero donde hay un profeta de Dios donde hay una mujer de Dios no puede falta el fuego el fuego alterará continuamente que el altar y no se apagará aquí hay que prender fuego todo día aquí hay que tener fuego por la mañana por la tarde por la noche hay que meterle fuego a la casa hay que meterle fuego al altar hay que meterle fuego a la iglesia hay que meterle fuego a Dios Padre hay que meterle fuego llama pero que oh Dios mío pero que acontece mientras usted tiene un grupo de gente y haciéndole caso porque yo si es verdad que estoy bueno para esa gente digo váyanse usted no quiere váyanse ahora déjenme a mí que quiero candela no que está muy tarde que yo me programé si usted hizo su programa ese es su programa ahora yo estoy sujeto al programa del espíritu yo estoy sujeto a otro programa y yo estoy aquí hasta que Dios haga lo que él quiere hacer porque yo creo que esta noche Dios vino a entregarme algo yo creo que Dios vino a hacer algo yo creo que Dios vino a cambiar algo yo creo que Dios vino a establecer algo yo creo que esta noche algo, algo, algo Dios hará ahora bien ¿qué sucede? mientras mientras nosotros nos preguntamos ¿qué es lo que está pasando? barrojo comienza a enter deja de estar preguntando disparate y comienza a enter que cuando tú comiences a enter hay gente que va a comenzar a enter contigo por eso es que yo aprendí algo Pablo no le dijo a Timoteo ven que te voy a aprender dijo no enciende aviva el fuego del don de Dios que está en ti ya lloré por ti ya yo te puse la mano ya te hice el de Dios el ministerio ahora avívalo manténlo incendido eso te toca a ti mientras hay gente que no, no, lo que pasa es señores, hay gente que va a la iglesia contando con la unción del predicador y la tuya vamos a ver que unción trae este hombre yo ando con la mía si tú no traes que la tuya yo me la llevo yo no la dejo no, hay alguien aquí que me tiene que ir aquí cada uno tiene que caminar con lo que Dios le dio con lo que Dios le puso ya uno tiene que moverse en el espíritu de lo que Dios le ha entregado entonces hay gente que necesita unción para sacar el diablo que tiene la casa hay gente que necesita unción para liberarse de cosas que necesita sumérgete tú en el fuego eres tú el que necesita ser lleno miren una cosa cuando usted ve un grupo de gente botesando hablando disparate dile mira y otra cosa que usted quizá no lo sabe hay gente que le molesta cuando te alabas sí entonces tú le dices mira si tú no quieres que yo me prenda muévete de asiento siéntate para acá párate allá afuera porque el fuego mío tú no me lo vas a pagar porque tú no me vas a pagar a ti no me gusta ver a ti no te gusta ver me adorando a Dios pues no me veas muévete de la cita hay alguien aquí que me tiene que oír pero tú no te apagues oye quiero que me escuchen esto un momento yo crecí en una generación de predicadores crecí en una generación de predicadores cuántos predicadores yo he conocido en todos estos años ahora cuántos de ellos hoy en día se mantienen en mí yo quiero que alguien me escuche esto cuando yo era un jovencito esta ciudad tenía jóvenes machos y hembras que revolucionaban no dijimos que revolucionaron la mayoría de ellos hoy solo son en el recuerdo que alguien dice tú te acuerdas de fulano como Dios la usaba usted se acuerda de fulano quien era ese hombre en Dios solo quedan las cenizas de donde un día hubo fuego dice al hermano que está a tu lado mantente ardiendo mantente encendido todo el tiempo oh gloria a Dios hay gente que tiene que entender esto mira una cosa pastor no 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 hay mucha gente que dice muchas cosas no porque es que el ayuno la oración el silicio eso es del antiguo testamento eso es que no hay atrás eso no hay atrás bueno pues miren quien les habla desde los 15 años hasta la edad que tiene duerme en el piso en mi habitación no hay una cama hay un piso donde yo duermo o sea que yo tengo más de 30 años durmiendo en el suelo haciendo silicio no pero mire ese hombre como se ha mantenido tú no sabes los sacrificios que uno ha tenido que hacer en Dios para uno mantener su testimonio y su ministerio hay alguien que aquí que me tiene que escuchar lo que yo le estoy hablando hay gente que tiene que levantarse pero que sepa que hay que pagar un precio hubo un tiempo muchos años atrás Macoría hacía muchas vigilias muchas vigilias muchas vigilias que pasa oigo aquí por favor no había redes nada de esas redes que usted conoce no había celulares nadie lo tenía y saben lo que nosotros hacíamos un grupito en motores en chapi cogíamos para los barrios a buscar vigilias los fines de semana donde hay una vigilia por ahí arriba donde hay un fuego por ahí arriba para allá coger buscando porque lo que querían lo que querían era un fuego y donde escuchábamos un huir una tambora y un gloria a Dios allá llegábamos allá llegábamos éramos una generación de gente loca por Dios oye no 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 y esa generación quiere fuego es que caiga que caiga el fuego que caiga la candela que baje el fuego si usted no ora si usted no ayuna a usted no le va a caer ni agua entonces usted tiene que entender que usted tiene que meterse con Dios para que la gloria de Dios baje de verdad para que la llenura del Espíritu Santo sea permanente en su vida si no se muere oigo aquí hay un buen grupo de gente de mi iglesia algunos llegaron antes de ellos llegaron y saben una cosa nuestra casa terminó el culto a las 11 de la noche era allá donde yo estaba en el congreso de jóvenes cuando yo salí de los guandules yo cogí para mi iglesia y allá fui y después cogí para acá y por ahí anda un grupo y tú dirás pero vengan acá pero y mucha de esta gente va a estar mira aquí allá atrás yo tengo a mi hermano que es el líder de alabanza mañana a las 8 de la mañana él tiene un piano en la mano desde las 8 de la mañana hasta la 1 a las 9 de la tarde él está sentado en un piano en los dos cultos de la mañana vamos a la casa comemos algo hacemos lo que vamos a hacer y a las 5 volvemos para el último culto y míralo ahí donde está el predico antes que yo llegue al congreso ahora yo te voy a decir una cosa cuando hay hambre cuando hay pasión por Dios donde hay gloria y tú te quieres mover a tu pañal así que me quieres yo donde hay gloria y tú quieres estar y esto es lo que el espíritu está haciendo el espíritu está moviendo una generación que está hambrienta una generación que tiene el sed de Dios una generación que lo que quiere es fuego y con esa generación vamos a cambiar a San Pedro porque no hay que 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 San Pedro Samaya 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 te voy a decir algo que quizás no te habían dicho pero todo el que tiene un tiempo en el Evangelio en esta ciudad sabe que esta ciudad no está como estaba antes y cuando una ciudad ha bajado los niveles oh gloria a Dios es porque ha dejado pagar mucho de lo de Dios pero te tengo una información es Jehová el que ha vido a su obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos Dios está levantando una generación que viene ahora a meter el fuego a San no pero va en medio de los tiempos vuelve la candela mira, 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 mira ¡Gol Pong! ¡Mira cómo el fuego cae en esa cadena! ¡Mira cómo el fuego cae aquí! ¡Gol Pong! ¡Gol Pong! Es el tiempo. Se lo digo, se lo voy a decir, sincero, franco y que me desmienta uno. No tenemos la cantidad de predicadores que teníamos antes. Muchos se fueron, otros ya no están, otros están descarriados y otros entraron al pastorado. Pero usted puede decir algo, ahora llegó el tiempo de una generación nueva. No, hay alguien aquí que me tiene que oír. Hay una generación que el Señor la tiene en el lugar que el dijo, para ver la gloria de Dios como nunca antes. Tiene un avivamiento mayor. Esta ciudad necesita de obra y de Dios que se levante a sacudirla. ¡Aquí hay un pueblo que tiene hambre! 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 ¡Que caiga el fuego! ¡Que caiga el fuego! ¡Que caiga el fuego! Vou moi! La chilena, sai cuatro lá, remakata y assogra, andai a so carla y assogra ... ...rebakata y assogra, abrán del monte fuego esta noche, abrán del monte fuego, ¡Vo, voo, voo! ¡Ay, crónico, danziano que se asima moni! ¡Rebacata una suoma! ¡Ando remacata una sola! ¡Ay, juanlo que se asima de la noche! ¡Ay, llamo de la gloria de los hombres! ¡Que se remete a ella por dentro! ¡Tro! 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 ¡Que se va ahora en el nombre de Jesús! ¡Se atrae más! ¡Mira, mira, mira! ¡Se activaron la gente de guerra aquí! ¡Se activó la gente que pelea! ¡Se activó la gente que sale espada! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos tips! ¡Vamos! ¡Soha! ¡Se ama y su! ¡Se maramakadai! ¡Se lo de la otra! ¡Todo y cuotua taikadai! ¡Satara katai nakadra! ¡Rema katai asoha! ¡Está cayendo fuego! ¡Está cayendo fuego! ¡Está cayendo fuego! ¡Sutai cuotua! ¡Se prendió! ¡Se prendió esta casa! ¿Qué dije que se prendió esta casa? ¡Se prendió esta casa! ¡Se prendió! ¡Sutai cuotua taikadai! ¡Se prendió! ¡Susana! ¡Sotua taikadai! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Vogg топio a poco! ¡Wow! ¡Y quickly! ¡ zusammen! Siento poder aquí Siento poder Siento poder Siento poder Ah le Siento poder Siento poder Se fue el diablo. Que se le secó su obra. Cuando Cristo dijo consumado. ¡Ella! ¡Viva una fuerza andada! ¡Ella! ¡Se va a caer! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Fuego arde! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta noche creo que el espíritu de alguien se ha despertado. Porque hay una generación que quiere ver más de Dios. Hay una generación que no está conforme. Hay una generación que tiene hambre, que dice, no, no, no. Es que es más que un culto a la gloria. Es que es más que un culto a la fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Te adoro, Padre! ¡Suscríbete al canal! 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 tú puedes si quieres Cristo te llama vamos a cambiar de vida hoy ven mira como te toca ven a Jesús ven 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 en tu noche esta es tu madrugada te está tocando alguien detrás de ella te está tocando tu hunda y abasó se muere la cataya te está tocando ven 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 Jesús ven llegó tu noche yo quiero orar contigo para que te conviertas hermano tú cargas propósito ven ven Jesús pelea por ti ven ven no me ven está con ven no 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 ¡Suscríbete al canal! Venga tu coche, ven, ven ya, se acabó el rellazo del diablo, ven, ven, ven camina, ven camina, ven camina. Ven, 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 ven como atas a Cristo, ven como atas a Cristo, ven como atas a Señor.